Gracias a todos mi nombre es Nicolás yo soy el médico coordinador de la terapia intensiva del hospital italiano y la idea de este ateneo de hoy es hablar sobre, en base a nuestro paciente que está internado en este momento en los 40-25, traer nuevamente el protocolo conocido como el protocolo MISTI, que es la cirugía mínimamente invasiva más el uso de alta plaza para la evacuación de hematomas intracerebrales. Brevemente para repasar un poco de cuál es la idea de las intervenciones neurocirúrgicas para el drenaje de los hematomas intraparenquimatosos, y acá tenemos un poco de la fisiopatología, es decir, la hemorragia intracerebral a través de la lesión hemorrágica propiamente dicha va a generar una injuria primaria y eso va a dar una lesión o efecto de masa que va a generar eventualmente aumento de la presión intracraniana con reducción del flujo sanguíneo cerebral y eso puede generar por supuesto daño secundario, y también el hematoma propiamente dicho va a generar toxicidad por la hemoglobina y por los derivados del hierro. Por lo tanto, la evacuación quirúrgica tiene como finalidad intentar ir a subsanar estas dos cuestiones, es decir, mejorar el efecto de masa con la consecuente caída o mejora de la presión intracraniana y eventualmente mejorar la distorsión de los tejidos adyacentes al hematoma. Y secundario a eso, también tenemos la intención de evitar el daño que genera la hemoglobina y, como recién decíamos, los derivados del hierro. Ya metiendo más directamente sobre el tema que nos compete hoy, yo les quiero hablar sobre este trial que ya tiene un par de años, es el conocido en este momento como MISTY3. MISTY3 es un trial que pasó por todas las fases que comúnmente pasan los trials, es decir, una primera parte en donde fue un estudio muy preliminar de muy pocos pacientes para intentar determinar la dosis de que se debería usar de anteplaza, la segunda parte en donde se veían los alcans de seguridad y esta tercera parte, que fue la publicada en el 2019, en donde estaba intentando ver si había algún beneficio con el uso de esta técnica. Básicamente, este estudio, lo que intentaba determinar era si colocándole un catéter intraventrico, intra hematoma, y haciéndole infusiones de alteplaza y luego drenándolo, tenía mejor resultado neurológico que no hacerte daño. ¿Y esto por qué? Bueno, porque básicamente, hasta hace unos años atrás se consideraba que los hematomas intrafantimatosos había que operarlos a todos. Después, en base a los estudios STITCH, nos dimos cuenta de que evidentemente el drenaje de los hematomas no es nada inocuo y muchas veces generamos más daño que potencial beneficio, por lo tanto, se está buscando en este momento cuáles son las claras indicaciones o las mejores indicaciones para la evacuación de los hematomas. La cirugía mínimamente invasiva, que sea con guía estereotáxica, más o menos alteplaza, es algo, o cualquier otro trombolítico, es algo que se hace hace bastantes años. El MISTI-3 es uno de los grandes trabajos que salió en los últimos años, que tiene mayor cantidad de pacientes y con una técnica bastante depurada, por eso es uno de los más conocidos. Pero no es algo que se haya hecho recién en el 2019, ya hace varios años atrás que se venía practicando esto. Este trial en particular es un estudio randomizado, abierto, controlado, en donde se hacía cirugía mínimamente invasiva, más alteplaza, versus grupo de control, es decir, mejor tratamiento medio. Los pacientes que se incluían en hematomas mayores a 30 mililitros. Acá cabe destacarse algo que en las MISTI-2, toda la primera parte del estudio, se tomó como criterio de ingreso a los hematomas mayores a 20 mililitros. Después, por algo que nunca terminan de aclarar los autores, los suben a 30 mililitros. Y esto yo se los aclaro porque después cuando hablamos del nuestro protocolo, como lo estamos aplicando nosotros, seguimos con los tamaños de 20 mililitros. Y esos hematomas tenían que ser sintomáticos, es decir, tenían que presentar o una caída de la cala coma de Glasgow a 14 puntos o menos, y tener más o igual a 6 puntos de cornea H. Es decir, tenían que ser hematomas moderados de tamaño con síntomas. Y en aquellos casos en donde se puede llegar a considerar el uso de esta terapéutica, deberíamos tener dos tomografías espaciadas por 6 horas, en donde no haya expansión de lo mismo. La expansión está definida como aumento de 5 mililitros del hematoma. El procedimiento básicamente es el siguiente. Ya sea por guía esterotáxica o por neuronavegación, después vemos una pequeña foto de lo que es la neuronavegación. Se hace un agujero de trepano y se coloca una cánula rígida en el interior del hematoma. Luego de confirmar la correcta colocación, se hace una aspiración con una jeringa de unos 10 mililitros y se va retirando todo lo que se pueda evacuar del hematoma. Una vez que no logremos seguir evacuando hematoma de esa forma, se va a colocar dentro de esa cánula rígida un drenaje flexible, se deja cerrado el drenaje y se sostiene en 3 puntos, y se hace un control tomográfico para determinar la correcta colocación de drenaje, que tiene que quedar intra-hematoma. Eso también lo vamos a ver más adelante. Luego de esto, de corroborar la correcta colocación del drenaje, se hace a las 3 horas la primera de las infusiones de alteplaza, que se hace a través de un drenaje como si para nosotros, de forma externa, apareciera un drenaje ventricular, pero este va a quedar intra-parentimatoso, intra-hematoma. Se hace la infusión de un miligamo de alteplaza, que se hace cada 8 horas, y estos son los criterios que tenemos para finalizar el tratamiento. ¿Cuáles son? Básicamente, llegar a las 9 dosis de alteplaza, es decir, se hace durante 72 horas, que el hematoma llega a menos de 15 mililitros, o que haya una evidencia de sangrado asintomático. Estos son los criterios que utilizó el MISTI-DRI. Acá lo que pueden observar es el flujo de pacientes, de 19 mil pacientes que ellos analizaron, solamente enrolaron 506. Y esto ya lo traigo un poco acá en relación, porque lo cierto es que llama la atención que haya de tantos pacientes, porque los criterios que tenían de inclusión eran bastante abiertos, sin embargo, solamente se pudo enrolar de los pacientes analizados, el 2.5 por 100. Esto quiere decir que, en base a la cantidad de centros que tenían, aproximadamente, en promedio, cada centro puso 1.5 pacientes, por año, por centro. Es decir, muy poca cantidad de pacientes por centro y por año. Algo muy difícil de conseguir. ¿Qué quiero llegar con este dato? Es que no es un tratamiento que es para cualquiera. Cuando analizamos los datos de los pacientes, observamos que el tamaño medio de los hematomas era de 40 mililitros en cada una de las ramas. Y algo que llama muchísimo la atención era que la estabilidad del hematoma recién se pudo conseguir en los mismos volúmenes, pero bastante tiempo después, como vamos a observar aquí. Es decir, tardaban mucho tiempo en poder determinar la estabilidad del hematoma. Y eso es un dato sumamente importante. Cuando vamos a la cantidad de tratamientos que necesitaron, ellos, en promedio, necesitaron 4 dosis de alteplaza para alcanzar los objetivos que ellos habían planteado. Observen como sí, claramente, los volúmenes. Es decir, el tratamiento mejora, francamente, el volumen del hematoma intracerebral. Es decir, del trabajo en el grupo de MISTI, teníamos 12.5 mililitros versus el 43.7. Esto es al finalizar los tratamientos. Pero lo que sí llama la atención es que, sin embargo, solamente el 58% de los pacientes habían llegado a volúmenes menores a 15 mililitros, que eran uno de los principales criterios para finalizaciones también. Es decir, cuando el hematoma estaba menos de 15 mililitros en los controles tomográficos, se suspendió el tratamiento y se retiraba el cateto. Pero, sin embargo, solamente un poco más de la mitad logró llegar a ese objetivo. Y eso es un dato que es muy importante. Aquí lo que podemos observar son los resultados. Básicamente, desde el punto de vista significativo, ellos lo veían con el ranking a los seis meses, no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Es decir, MISTI versus terapia médica. Acá yo les dejo las cadarras inmodificadas para aquel que no la recuerde. Pero hay un par de datos que me parece que son relevantes y que podemos repasar en este estudio. Uno de esos es que, ahí yo lo traje directamente de cómo está en el artículo original, aclaran que el 43% de los pacientes de esta cohorte tenían buenos resultados neurológicos. Lo cual sorprende porque, en general, no es lo más frecuente que sucede con pacientes con hematomas interfalentimatosos. Resultados neurológicos no tienden a ser tan buenos. Pero sí es un dato importante a tener en consideración, como ellos ponen aquí, porque nos da más información sobre los tratamientos de los pacientes con hematomas interfalentimatosos. Es decir, esta idea de la profecía autocumplida que hace varios años que viene rondando los hematomas interfalentimatosos, hay que dejarla de lado y tratar a todos los pacientes con gran intensidad durante los primeros días, porque es muy probable, fíjense que hasta en el 43% de los casos, los pacientes quedan con buen resultado neurológico. Básicamente, es el concepto general que se contrapone a la idea previa de que los hematomas interfalentimatosos no hay ninguna terapéutica para ofrecerle, no hay nada para hacer y van a tener un mal resultado neurológico en todos los casos. Esto es un dato que el Miki-Trial también nos aporta. ¿Bien? Otro de los datos que son importantes son las complicaciones que pueden llegar a suceder a mediano y a largo plazo. Observen que las tasas de mortalidad fueron las mismas y sí hubo una mayor tendencia a sangrados asintomáticos luego de las 72 horas. Acabe destacar que son asintomáticos y que eso no modificaron en principio los resultados. Y acá cuando vamos a ver el gráfico de la mortalidad, de la supervivencia, vemos que hay una mayor tendencia a la supervivencia en el grupo de Miki, pero esto no llegó a ser estadísticamente significativo. Es decir, si bien había una mayor tendencia a menor mortalidad y a mejores resultados neurológicos, nada llegó a ser estadísticamente significativo luego de reclutar 500 pacientes. Por lo tanto, ¿qué concluyen estos autores? Bueno, básicamente que no mejora los AUCAM funcionales, sí es un procedimiento seguro, no puede ser recomendado como una terapia funcional, una terapia para mejorar la funcionalidad de nuestros pacientes hasta que no quede claro cuánto se debe disminuir del hematoma. ¿Y esto por qué se aclara? Bueno, básicamente por lo que decíamos, solamente el 58% de los pacientes habían llegado al AUCAM de 15 mililitros y en un análisis posterior, aquí no se los traje, es un análisis posterior que no está ajustado, así que tenemos que tomarlo con muchísimo cuidado, aquellos pacientes que sí lograron llegar al 15 mililitros mostraron una franca mejoría desde el punto de vista clínico a los seis meses. Pero claro, por supuesto, como esto es un dato no ajustado, es un análisis posterior, uno lo tiene que tomar con muchísima precaución. ¿Cuáles son los puntos que me parece que son importantes en base a este estudio? Bueno, básicamente la selección de los pacientes. Es decir, esto no es un estudio que pueda ser, un tratamiento que pueda ser utilizado de forma general a cualquier paciente con hematoma entrapalentimato. ¿Cuáles son los que consideramos de en este centro, yo y el equipo de neurocirugía, cuáles son los pacientes que más se pueden llegar a beneficiar este tipo de tratamiento por sus características? Básicamente los hematomas profundos de entre 20 a 40 mililitros, es decir, hematomas relativamente medianos, y que se puedan tratar de forma precoz. ¿Qué quiere decir precoz? Dentro de las 24 horas. En aquellos pacientes en donde no logramos mantener una estabilidad del hematoma dentro de las primeras 24 horas, es muy probable que en forma de que nosotros vayamos a drenar el hematoma, el daño que generó el hematoma luego de las 24 horas, es poco posible que nosotros lo podamos revertir con un drenaje aún en estas características. Otro de los datos claves es que en este estudio que nos ayuda a entender por qué los resultados no vienen estadísticamente significativos, es que hubo muchos pacientes con buenos resultados en ambas ramas, inclusive en la rama sin tratamiento quirúrgico. El inicio del tratamiento, esto es lo que recién les contaba, observen que ellos encontraron la estabilidad a las 36 horas, recién ahí encontraron la estabilidad del hematoma e iniciaron la terapéutica a las 46 horas, es decir, dos días después del inicio de los síntomas, recién ahí intentaban hacer el drenaje del hematoma. Nosotros sabemos que el dogma es muy claro, el tiempo de cerebro, si nosotros ponemos 46 horas para intentar evacuar un hematoma, es probable que el potencial de beneficio que le queremos dar se lo estemos restando. El target final del hematoma no lo tenemos claro, y acá hay un par de datos que surgen de análisis posteriores, por lo tanto tenemos que tener precaución, por supuesto, también con estos datos, pero aquellos pacientes que tenían menores volúmenes, aún dentro de menos de 15 mililitros, también tenían mejores resultados neurológicos, es decir, mientras menos volumen remanente de hematoma quede, mejor ese resultado neurológico, esto es algo que es casi obvio, surge de una análisis posterior, por lo tanto falta algo más prospectivo para poder realmente confirmarlo. Los resultados dependen mucho de la colocación del catéter, esto es un dato fundamental, es decir, no da lo mismo en qué eje esté colocado el catéter y la colocación del mismo, y ni siquiera es lo mismo el centro en el cual se coloca, es decir, qué grado de especialización tiene en la colocación de ese tipo de catéteres, y esto es algo que se vio posteriormente, y es un dato relevante. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como cualquier técnica quirúrgica, depende mucho del operador los resultados, y en este caso la colocación del catéter es un dato fundamental. Y por último, también algo que se vio posteriormente, y salió hace... tardó más de 46 horas. Lo cierto es que, si bien hubo varias editoriales al respecto del tiempo en que se tardó, nunca hubo una clara respuesta de por qué tardaron tanto tiempo para lograr la estabilidad del hematoma a las 36 horas. Es decir, los adoptores, por lo menos, no que yo lo haya encontrado, nunca se expidieron claramente en esa situación. Ahora, yo quiero hablar brevemente de nuestro protocolo, es decir, nosotros básicamente adoptamos este MISTI, y lo trajimos para utilizarlos en un grupo selecto de pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones que nosotros utilizamos en este momento para incluir pacientes en este posible tratamiento? Bueno, básicamente, pacientes que tengan inicio de síntomas de menos de 24 horas con hematomas, como recién les decía, de más de 20 mililitros y que sean sintomáticos, definidos con glasgo menor de 14, y o NIH mayor de 6. Tenemos que tener una estabilidad del hematoma, lo mismo que hacía el MISTI trial, es decir, menos de 5 mililitros de expansión con una tomografía que tiene que estar diferenciada por 6 horas, usando el método que comúnmente usamos nosotros para medir el hematoma, que es el ABC sobre 2. Bien, por supuesto que siempre tiene que tener una buena control de la presión arterial. Esto tiene que ser, todo tiene que estar para iniciar el tratamiento. Un dato fundamental es que para iniciar el tratamiento, en alguna de las dos tomografías que nosotros estamos haciendo, es decir, la del ingreso y la de las 6 horas, debemos tener un estudio vascular. ¿Para qué? Para descartar cualquier causa vascular. No importa que nuestra mayor sospecha sea que es una causa hipertensiva, como es en la mayoría de los casos, tenemos que hacer un estudio vascular para descartar la presencia de un neurismo, de una malformación y demás, porque eso excluye directamente la posibilidad de este tratamiento. Dentro de las contraindicaciones, básicamente la contraindicación es que tengan sangrados infratentoriales, en donde no está aprobado el uso de esta técnica, lesión mesencefálica, por supuesto que tampoco está, o a nivel del tronco, el resto del tronco del escéfalo. Eventualmente, la hemorragia intraventricular, bueno, ahí ya nos mezclamos con el clear trial, después podemos hablar con respecto a eso, pero el uso de terapéutica, el uso de un DB para tratamiento de hipertensión cránea no es una contraindicación, si es una contraindicación, el hecho de tener hemorragia intraventricular. Y después son todas, por supuesto, coagulopatías y hematomas que sean secundarios a ninguna o alguna otra causa vascular o trauma. El ámbito nosotros, lo de aplicaciones, básicamente es entre la cirugía mínimamente evasiva, mala aspiración, se va a hacer, por supuesto, en el quirófano, a cargo del equipo de neurocirugía, el infusión de teplaza se va a hacer en la terapia intensiva, y también va a estar a cargo del equipo de neurocirugía con nuestro control y nuestra ayuda. ¿Cuáles son los controles que nosotros tenemos que hacer previos a la intervención? Es decir, previo a llevarlo a quirófano. Básicamente lo que hacemos en cualquier paciente en que vayamos a derivar a quirófano para la vocación de hematoma, tiene que ingresar, hacer un control correcto de la presión arterial y de la coagulación, y corregir cualquier otra alteración que pueda llegar a surgir. Nuevamente, recuerden que tenemos que tener por lo menos dos tomografías distanciadas de seis horas para evidenciar la estabilidad del hematoma. Este tratamiento no se puede iniciar si no tenemos una estabilidad del hematoma. Estos son los criterios que usaron en el equipo. Posterior a la intervención, es decir, a la aspiración y a la colocación del catéter, se readmite la terapia intensiva e en general tomografía previa para corroborar la correcta colocación del catéter. ¿Cómo se hace la infusión? Bueno, básicamente, como recién decíamos, la primera infusión se va a hacer a las tres horas determinado el procedimiento de colocación del drenaje en la primera aspiración. Como recién decíamos, se está a cargo del equipo de neurocirugía y ahí tienen la preparación. La alteplaza viene, se prepara 50 miligramos en 50 mililitros, son frascos que vienen directos para reconstituir. Se van a dejar cuatro jeringas rotuladas de un mililitro, es decir, de un miligramo de alteplaza. Se va a infundir un miligramo, se va a infundir tres mililitros de solución que hicieron para empujarlo, es decir, y sacarlo del, lavar el drenaje. Se cierra el drenaje de una hora y posteriormente se abre. Y este drenaje va a quedar abierto durante todo el resto del periodo hasta que llegue la nueva infusión. Hoy generó un poco de duda con el equipo de enfermería en cuestión de nuestro paciente de 40-25. Yo lo vuelvo a reiterar para que quede bien claro, es decir, se infunde la alteplaza, se pasan los tres mililitros para elevar el catéter, se cierra el drenaje durante una hora y después se vuelve a abrir y queda abierto durante todo el resto del periodo hasta la siguiente infusión donde se vuelve a cerrar durante una hora. La apertura del drenaje, esto no es un drenaje ventricular, ni es un drenaje de medición de presión intagraniana, así que puede en general, nosotros recomendamos que a cero milímetros de mercurio o a menos 5, así puede quedar negativo, ¿por qué? Porque la idea es que drene la mayor cantidad de líquido posible, ¿bien? Porque no se olviden que está dentro del hematoma, nuestra intención es que drene la mayor cantidad posible, ¿sí? Nosotros le vamos a dejar la indicación sobre la altura a la cual debería quedar el drenaje en presión. ¿Cuáles son los controles posteriores? Bien, de no mediar ningún tipo de complicación neurológica, las tomografías se van a hacer cada 24 horas, en el caso de nuestro paciente le está tocando ahora en breve, se hacen controles de laboratorios cada 12 horas para documentar la ausencia de complicaciones, por supuesto que el glasgo horario como cualquier paciente con hematoma intraparenquimatoso y el control de NIH cada 12 horas que va a estar a cargo de nuestro paciente. Y como siempre el control de la reposición arterial como cualquier otra hematoma. Ante cualquier profundización del déficit neurológico o caída a la escala de coma de glasgo uno tiene que considerar que el tratamiento fue fallido y hasta puede haber una expansión del hematoma así que se debe hacer una apertura del drenaje si estamos luego de la infusión durante esa hora en donde debería quedar cerrado y se hace una tomografía en código rojo que forma un gen. ¿Cuándo se finaliza el tratamiento? Se va al tratamiento ya con 9 dosis de alteplaza es decir llegar a 9 dosis se finaliza el tratamiento cuando hay una disminución del 20% del volumen del hematoma inicial es decir al 20% si estamos en 10 mililitros debería bajar a 2 nunca vamos a tener un hematoma de 10 mililitros porque no se incluyen pero que tenga presente debajo del 20% de su volumen inicial si tengo por supuesto un resangrado documentado en la tomografía y si tengo un nuevo foco de sangrado lejos de este sitio de sangrado es decir en muchos casos puede llegar a suceder que en el trayecto de el drenaje pueda haber un foco de sangrado ahí habrá que suspender el tratamiento por riesgo de que esos sangrados puedan llegar a la persona este yo que le quiero traer es el uno de los primeros casos de hecho el primer caso que nosotros usamos aquí con esta técnica acá pueden observar un clásico hematoma lenticular muy 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 similar al paciente que tenemos en este momento en cama 25 si esta es la tomografía inicial esta fue la tomografía en el post inmediato es decir luego de la colocación del drenaje y la primera aspiración y esta es luego de la quinta dos el paciente en cuestión esta es un caso emblemático porque mejoró francamente su foco neurológico este es nuestro paciente actual este paciente tiene si ustedes hacen las cuentas tiene entre 27 28 30 mililitros de hematoma o sea también al igual que el previo que recién les comentamos es un hematoma lenticular que distorsiona y comprime la cápsula interna que distorsiona y comprime todos los núcleos de la base que compromete la ínsula entonces nosotros consideramos que buena parte de los síntomas de nuestro paciente son por compresión directa del hematoma más allá del daño primario que ya ha generado y esto es un dato importante porque este es el caso que yo considero y que el resto del equipo de neurocirugía considera que es el ideal para el tratamiento de esta terapéutica es decir cirugía mínimamente invasiva más alta plaza ¿por qué? porque si uno quisiera si uno quisiera hacer un drenaje quirúrgico tendríamos que hacer una cortisectomía de toda la ínsula para poder llegar a terminar este hematoma y tendríamos más daño que el potencial venido algo dos palabras sobre estereotaxia para no aburrirlos sobre perdón sobre neuronavegación este es el sistema computacional que usa las tomografías propias del paciente para determinar el hematoma y de forma similar a lo que hace la estereotaxia pero sin una estereotaxia se determinan los tres puntos en el en un eje para determinar cuál va a ser el sitio de entrada y cuál va a ser la dirección de la colocación en este caso del catéter acá lo que pueden observar es a Claudio Jamporki colocando el catéter en este paciente en particular usándose como referencia la estereotaxia la neuronavegación nuestro paciente actual como detalle fíjense que esta fue la primera de las colocaciones quedó muy medial es decir quedó muy quedó casi afuera del hematoma como pueden observar así que luego esta tomografía inicial volvió a quirófano para volver a colocarse el catéter y así quedó en la posición que tiene actualmente es decir fíjense que quedó bien en el medio del hematoma bajando lentamente para poder agarrar la mayor cantidad y bien centrado aunque quizás un poquitito más abajo podría haber quedado pero todo depende del corte que lo estamos haciendo así que bueno muchísimas gracias mi intención era básicamente hacer un breve recorrido sobre nuestro protocolo que nosotros hemos adoptado aquí y sobre la biografía sobre el mixed trial en base a nuestro paciente actual estamos en este momento lo vamos a llevar a hacer una tomografía en breve para poder documentar cómo le fue durante las primeras 24 horas de tratamiento así que bueno no sé si alguien quiere comentar o preguntar algo será más que bienvenido no sé si alguien